Recordar al general Emiliano Zapata Salazar es traer a la memoria las luchas más profundas del pueblo mexicano. Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en el poblado de Anenecuilco, Morelos, en el Día de San Emiliano. Siendo muy joven, fue elegido presidente de la Junta de Defensa de Anenecuilco, expresando las siguientes palabras. Yo estoy resuelto a luchar contra todo y contra todo sin más baluarte que la confianza y el apego de mi pueblo, Morelos. Atraído por el contenido del Plan de San Luis, se incorpora al movimiento revolucionario iniciado por Francisco y Madero. Al triunfo de la revolución, Zapata demanda a Madero la devolución de las tierras para las comunidades campesinas de Morelos. El gobierno maderista no acepta y Zapata se mantiene en rebeldía y lanza el Plan de Ayala, documento que plasmó el programa social y agrario del Ejército Libertador del Sur. ¿Qué se proponen los hijos del pueblo levantados en armas? Pregunta el general Zapata en un manifiesto dirigido al pueblo mexicano y responde. La revolución se propone, redimir a la raza indígena, devolviéndole sus tierras y por lo mismo, su libertad. Conseguir que el trabajador de los campos, el actual esclavo de las haciendas, se convierta en hombre libre y dueño de su destino, por medio de la pequeña propiedad. Mejorar la condición económica, intelectual y moral del obrero de las ciudades, protegiéndolo contra la opresión del capitalista, abolir la dictadura y conquistar amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano. Tal es en esencia el programa de la revolución. A la caída de Madero resiste la dictadura de Victoriano Huerta y enemistado con Venustiano Carranza, Emiliano Zapata, junto con las tropas de Francisco Villa, toma la Ciudad de México en 1914. Nunca una revolución campesina estuvo tan cerca de alcanzar el poder en la historia de México. Meses después, ese sueño se esfumaba. A pesar de la prolongada guerra que sostuvieron, la escasez de recursos materiales y el panorama incierto, la lucha zapatista se mantuvo vigente entre 1917 y 1919, lo que implicó un riesgo para el orden y la estabilidad del régimen carrancista. Por entonces decía el líder sureño, el primero y más alto de nuestros deberes es corresponder a la confianza que el pueblo mexicano ha depositado en nosotros, al encomendar a nuestras armas la defensa de sus libertades y el logro efectivo de sus reivindicaciones. El presidente Venustiano Carranza ordena el asesinato del caudillo de la Revolución Suriana, cometido el 10 de abril de 1919. Terminaba así la vida del caudillo del sur, pero comenzaba a surgir el símbolo de las luchas populares en el siglo XX, ejemplo del líder que nunca claudicó ni aspiró al poder, sino que luchó de verdad por la justicia y la libertad para el pueblo. El presidente Venustiano Carranza